No hay moros en la costa. ¡Vamos! ¿Seguro que la USB está en tu casillero? Muy seguro. ¿Qué? Dijiste que estaba seguro. Lo estaba. Digo, lo estoy. ¿Por qué me preguntas? No sé. Estoy nervioso. El siguiente embajar es el debutante Estela, el número 12, Eric Monachelli. El jardinero derecho Rick. ¿Qué está haciendo aquí ahora? Escucha el juego. Muestra lo que el debutante del mes puede hacer y estarás en este equipo para siempre. Intentemos huir. Espera. No, espera. Este tipo es genuino, gente. Lo vamos a ver por aquí. Los fanáticos ejercen presión... Apúntale algo ruidoso. No, muy ruidoso. Flash, prepárate para que te derribe. Genial. Vamos. Esto es lo que hacen los criminales. ¿Soy un criminal? Olvidé decirte que le mostré nuestra presentación a mi mamá y dijo que estaba genial. Tuvo una sola crítica. El nombre. Dijo que habría que llamarla curar al mundo. Cielos, es perfecto. ¿Verdad? Tu casillero está subiendo las escaleras, ¿cierto? ¡Al suelo! ¿Nos vio? Creo que no. Separémonos. Nos vemos en el gimnasio. ¡Ey! ¿Quién está ahí? Estamos en problemas. ¡Auxilio! No, se acabaron. ¿Dónde estás, maleante? Hay alguien aquí jugando un poco, ¿eh? Quisiera unas recargas para mi lanzatelarañas. Creo que hay líquido de telarañas en el laboratorio de fotografía. Esto sigue siendo nuevo para mí. Tengo que mejorar el manejo de fluidos. El chico debe estar por aquí. De la biblioteca al laboratorio de fotografía, del laboratorio al gimnasio y del gimnasio al casillero. ¡Fácil! Camino despejado. Es hora de moverse. ¿Qué fue eso? ¡Drayos! ¡Oye! Desearía haber guardado una copia del proyecto en línea. Definitivamente fue un chico. No hay tal cosa como el fantasma de Midtown. Rejillas de calefacción. Las mejores amigas de una araña. Bien. ¿Dónde dejé mi líquido de telarañas? Admito que tenía cierta admiración de héroe. Después de esto me encontré con MJ. No sabía si decirle hey u hola, así que le dije, ¡Oli! Harry y yo trepamos por una escalera de incendios vieja y oxidada para obtener esta foto. ¡Sí que valió la pena! La E.S.U. El doctor Octavius dará una conferencia como invitado el próximo mes. Debo comprar los boletos antes de que se agoten. Sé que los dejé por aquí abajo en algún lado. Ajá, los tengo. Sigue así, sigue así. Bien. Ahora solo hay que mezclar bien esto. Hola, amiguito. En verdad debería descubrir cómo aumentar la capacidad de estas cosas para que no se agoten. Ahora debo ver a Harry en el gimnasio. El gimnasio está del otro lado de ese ventilador. Debo pasarlo. Mi vieja mochila. Olvidé que estaba aquí. Debo empezar a llevar mi registro de estas cosas. No puedo alejarme de este tipo. Debo distraerlo para poder salir de aquí. ¿Qué fue eso? Aquí estoy huyendo. Puedes quedarte donde estás, chico. Deja de correr. Apuesto a que Harry ya esté en el gimnasio. Debo apurarme. Debo en el gimnasio. Perdinero derecho, Rick. Debo alejarlo de esa puerta. Lamento el desastre, Rick. Ahora ya no puedes decir que no tenemos un maldito fantasma. No soy fantasma, sino araña. Viejo, pensé que te había atrapado. Vayamos por esa USB y largámonos de aquí. Vayamos por el gimnasio. Comienzo a recordar. Fue una locura. El lugar se ve igual. Salvo que ahora nos persiguen guardia. Así que tenemos un minuto para unas clavadas. ¿En serio quieres hacerlo? Más bien, ¿tú quieres? Demuéstralo, presumido. Algo oxidado, todo bien. ¿Todo tuyo? Bueno. Me da mucho gusto que ya te sientas mejor. En serio. Gracias. Oye, no pude ver qué hiciste con la casa de May. Aún nada. Estuve ocupado y... No sé, es raro modificarla. Me entiendo. Debe haber sido muy difícil, Pete. No hay prisa. Bien, aquí vamos. Cuando AMJ se mude contigo, tal vez ayude con la casa. No lo sé. ¿No crees que te ayude? No sé si se mudará conmigo. No sé si se mudará conmigo. No sé si se mudará conmigo. Parece que les va bien a los dos. Estaba en tu casa. Ya lo resolveremos. Siempre es así. Eventualmente. Bien hecho. ¿Cuál es el puntaje? No tengo idea. Ni yo. Gracias por traerme. Lo necesitaba. Igual yo. Pero aún no terminamos. Conozco esa mirada. ¿Qué estás tramando? ¿Crees poder encontrar tu viejo casillero? ¿Dónde crees que esté el guardia de seguridad? Probablemente siguen al ala este. Entonces vayamos por esa USB en tu casillero y salgamos de aquí. Debemos hacer que Flash pague por romper tu laptop. Olvídalo ya. No podemos dejar que se salga con la suya. Es capitán del equipo de fútbol. Y yo soy cantante secundario del club de canto. Se saldrá con la suya. Nuestra mejor venganza será ganar mañana. Rápido, métete ahí. Debo regresarlo a ese elevador. Ya revisé este piso tres veces. Estamos jugando al gato y al ratón. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se fue. Tuvimos suerte con eso. Ah, sí. Rápido, toma la USB y vámonos. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Vamos. Tómalo. Ay, rayos. ¡Quietos! Gran detalle. ¿Y él es parte del plan? No. ¡Corre! ¡Oye! ¡Vamos a ser arrestados! No, si no nos alcanza. ¡Este tipo de nostalgia no me gusta! ¿Aún tienes esa memoria USB? Solo hay que pasar por esas puertas. Ya casi. ¡Ábrame a la policía! ¡Llame a la policía! ¡Están en problemas! Pero, demóralos un rato. Tengo una idea. ¿Y qué hago? Que no te atrapen. Espera, me olvidé de nuevo. ¡Ah! ¡Policía! ¡Vamos! Oiga, ¿usted nos llamó? Sí, deben estar por aquí. Muy bien. Sepárense mientras tomamos la declaración de este tipo. Hay que dejar solo al guardia para que pueda recuperar la USB. ¡Están por aquí dentro! ¿Qué fue eso? ¡Ah, mira! Comencemos con la fiesta. Uno menos. ¡Vamos, chicos! ¡Sabemos que están aquí! ¡Están por aquí dentro! Mi gente está buscando, pero necesitamos tu declaración. Dime lo que viste. Pues, el jardinero derecho rico. ¡Vaya! ¿Qué es lo que has visto? Bueno. ¿Has visto a los chicos? Pues, no, pero los he oído. ¿Estás seguro de que hay más de uno? No deberían estar buscándolos. Seguramente... No te muevas. Vuelvo enseguida. Está solo. Y ahora algo que me gusta llamar el robo de cabeza. Estos chicos, haciendo bromas. Con eso puedo ponerme justo encima. Jerry me debe estar esperando. Seguramente hizo los... ¿Qué por eso? ¿Cómo se supone que saldré de aquí? ¿Qué? ¡Maldición! ¡A la oficina! Bueno, ¡te voy a irme! ¿Lo logramos? ¡Escóndete! No es la policía. Es mi papá. Papá, te dije que te llamaría cuando llegara a casa. Es tu madre. ¿Qué pasó? Peter, nos disculparías un segundo. ¿Qué pasó? Harry, ¿qué es esto? Aún creo que habríamos ganado las estatales al presentarnos. Ha pasado mucho en estos diez años. El estar aquí sentado es un milagro. Tengo una segunda oportunidad. Y la aprovecharé al máximo. Pero tienes que estar conmigo, Pete. Vaya, esa... Tengo mucho que procesar. ¿Por qué no vienes al laboratorio mañana? A darle un vistazo. ¿Tienes un laboratorio? Te mostraré mis ideas. ¿Y podemos discutirlo un poco más? ¿Trato? Claro. Pete, vamos a curar el mundo. Toma, comenta a la ciudad. Una vez que se encuentras en la ciudad. No vamos a curar el mundo. No vamos a curar el mundo. No vamos a curar el mundo. Gracias.